Te quiero leer la siguiente noticia, aunque ya se ha adelantado algo, que queríamos hablar del éxito del gobierno, el éxito laboral del gobierno. Dicen que ha creado 214.900 trabajadores más en el sector público y 100.000 menos en el privado. ¿Cómo es posible que una economía avance si cada día crea más gasto y necesita muchísimos más recursos de la sociedad porque cada día se está metiendo más funcionarios y muchos de ellos innecesarios? Pues solamente es posible con déficits públicos que rozan los 100.000 millones de euros por año, el último año 84.000 millones, el anterior ciento y pico mil y por eso desde el año 2011 hasta ahora se nos ha incrementado la recaudación anual de impuestos en 100.000 millones de euros. Cada año pagamos 100.000 millones de euros más. Nadie encuentra la equiparación que yo encuentro entre las cifras de déficit y el incremento en robo de impuestos porque es que son clavadas. Es decir, cada año estamos generando unos déficits cercanos a los 100.000 millones y, oh, qué casualidad, en una década el incremento anual en cobro barra robo barra confiscación barra atraco de impuestos es de 100.000 millones. Bueno, pues la gente, y lo digo destinado a todos esos votantes de izquierdas que hablan de los escudos sociales, que piensen que cada vez que ellos están diciendo que este modelo funciona, lo que están avalando es que a todos los españoles nos roben 100.000 millones de euros más con respecto a lo que ya pagábamos en el año 2011. Repito, con respecto a lo que ya pagábamos. O es que antes no se pagaban impuestos. Esos 100.000 millones de euros, lo digo para todos esos votantes que tienen tanta idea de fiscalidad, tanta idea de economía, tanta idea de presupuestos y tanta idea de sistemas sociales, esos 100.000 millones son más que un IRPF entero todo un año de todos los trabajadores españoles. ¿Se imagina la gente lo que sería de nuestro poder adquisitivo sin tener que pagar el IRPF? ¿Se imagina? ¿Se imaginan todos esos que hablan del escudo social, de cómo podrían llevar a sus hijos al colegio que quisieran? ¿De cómo podrían tener seguros privados para pagar la sanidad? ¿De cómo antes, antes de que nos robaran esos 100.000 millones adicionales, funcionaba el sistema público, el de educación y el de sanidad? ¿A dónde están yendo esos 100.000 millones de euros adicionales en robo de impuestos? ¿Me lo quieren explicar todos ellos, los del escudo social? ¿O es que se vive ahora mejor de lo que se vivía en España en el año 6, 7? ¿Se vive mejor? ¿Seguro? Dicen, no, es que es la crisis. ¿Pero cómo no vamos a tener crisis si permanentemente estamos hiperendeudándonos, gastándonos el dinero que no tenemos y derrochando dineros, según el último informe del Instituto de Estudios Económicos, según ese informe, 60.000 millones de euros, acaba de presentar el informe, 60.000 millones de euros están avalados, sin duda alguna, como gasto absolutamente innecesario, superfluo y derroche todos los años del dinero que se nos roba vía impuestos. Solo de ahí 60.000 millones. Y seguimos hablando de sistemas sostenibles. Toma ya con el apellido.